Ay, a la extranjera le gusta mi acento El mahón de cinco mil puede usar los asientos Me dicen que estoy llena de talento Se me tiran encima y ya no me lo invento Me hiciste libera y Kenobi me lo dijo, ay Me quieres en un show, hay que pagar el precio Fijo, le llego en un canam con Annie Corsino Solo bad bitches en mi círculo de amigo I know, I know, I'm a flirt, yo Baby no es mi culpa, I like how you twerk Oh, bitch, get to work, yo Le gusta que yo tengo tickets, quiere que le lleve una barking I like how you twerking Mami, ven aquí que yo te llevo observing Ella es profesional como Carrie Irving Yo te regalo prendas y no son de sterling A la extranjera le gusta mi acento El mahón de cinco mil puede usar los asientos Me dicen que estoy llena de talento Se me tiran encima y ya no me lo invento A la extranjera le gusta mi acento El mahón de cinco mil le gusta usar los asientos Me dicen que estoy llena de talento Se me tiran encima y ya no me lo invento Blast that shit Baby, I can't come in Ya me acostumbré hasta livin' like this Uh, yummy go legit Balenci, haga el fit Mami, take it easy, mami, take a sip Agresiva Agresiva Se queda pega como cinta adhesiva Oh my god Fumando se activa Si ves estos perros no I'm goin' hard arriba Big gun Agresiva Se queda pega como cinta adhesiva Oh my god Fumando se activa Si ves estos perros no I'm goin' hard arriba A la extranjera le gusta mi acento Usa los asientos Me dicen que estoy llena de talento Me tiran encima y ya no me lo invento Baby, baby, dos y yo soy yo Ya es lo que sube, dan come on Bip, pa Ya es lo que sube, dan come on